Donald Trump dio un giro inesperado a su política de tolerancia cero contra la migración ilegal y firmó una orden ejecutiva para poner fin a la separación de familias en la frontera cuando éstas intenten ingresar ilegalmente a Estados Unidos. Esta práctica separó de sus padres a más de 2.000 menores y provocó las críticas de diversos sectores que dijeron que se trataba de un hecho inhumano. Con esta información iniciaremos nuestro resumen semanal. Nos vemos sábado y domingo en Es Noticia Mundo, acá por CB24. ¡Gracias!